Bien, mi guabé que estoy yo, ¿qué tal? Bien, 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 bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué pasa hoy día? Ah, no sé, para que la gente se ríe, porque hay gente que no se ríe, ¿sí sabe? Manco a la calle, ve la forma. ¿Qué parece, qué? Parece romoquina. ¿Qué tal miran en el cielo? Así te ríes, así andes con el estómago torcido, así te duele la barriga, así andes... Así te duele los dientes. Hay que reírse, pero no, chiste, no te vas a reír, ¿por qué no tienes que reírte? Si sientes que tu le ves al manco, el manco no te sabe batir, sonríes. un gato con la cola torcida, sonríe. Porque el señor lo cuento, lo dice. Porque es la que lleva en el banco y ya está tranquilo. Sí, señor, un gato sin dientes, sonríe, señor, el perro. El perro también. A ver, sonríe como el perrito. Como pingüina, a ver, también como pingüina. ¡Oye, cuando tiene 15 años, cuando tiene 15 años, o sea, ¿cómo cambian a la chica? Cambian así. Ay, qué, 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 qué. ¿Qué le está dando, señorita? No, nada, nada, no, nada, sino que... Cuando ya tiene 30, camina así. A ver. ¿Y cuando ya la gana? Cuando ya la gana... ¡Pum! ¡Pum! Ya, 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 ya van a... Una señora de 50 años, con mi hermano, pero ya camina así media. Pero ella cuando tiene 70, ¿le está, nierda? ¡Pum! Acá no tengo madre, ya no tengo vergüenza. ¿Qué se cree en España o en qué? No sé, se cree en el bachichica. Ah, ya, ya, ya se da lo cual. Y no sé, hay chicos, muchachos que son... en la actualidad, pero los jóvenes no son como los de antes. Seguristas. No, ya, ya, ya se cortan el pelo. Parece, parece que van... Parece el mapa de América. Raya para acá, parece que van hacia. Parece que van hacia. Nada más una raya en la cabeza, hermano, que parece el mapa. Perdido. ¿O usted lo hizo para experimentar? Sí. Ah. Yo nunca, yo nunca, yo nunca usé... A mí mis padres nunca me enseñaron a cortar mi pelo tan al especioso. Era con cortes, o si no, con una colita para acá. ¿Qué? ¿Igual usted se cree? No. ¿En el parque de la madre y están en el desigual? Porque era chica. Ah, ya, ya, ya. Pero yo no sé por qué la gente... Yo no sé, he visto personas que van a la calle y van así. ¿Qué? ¿Qué le pasó si yo no puedo andar como de rojo a coche? Cuidado. Pero... ¿Qué es el alegre? No te vas aburrido. Si uno tiene tristeza, así te la tristeza, pero por dentro, por fuera demuestra que estás alegre. ¿Cómo andas todo aburrido? Que parece que nadie te paga. No, pues. Hay gente parece que dice, mamá, llegué a la casa. Ya te consiguen una empleada. La mamá sabe que el niño mío... Pero mentira, ese empleado, ese hijo va a tener un hijo y él no trabaja. No come, entonces no come. ¿Se acuerdan a las cinco de la mañana viendo ahí novela? ¿Viendo qué? ¿Jugando Free Texas? No, Free Fire. Free Fire. Bueno, su abuela come Free Fire. ¿Cómo su abuela ya? Ya no está mi abuela. ¿Ah? ¿Ahora está su abuela? No. Mi abuela anda paseando por Sudamérica. No. Mi abuela ya tiene años, como hace cuarenta años, que mi abuela no llega acá y no retorna. Vejik sa-la. Unido de... Bien, su meyetering. Por eso unante en los hembras e un Laurel.